Víspera de Reyes Víspera de un sueño En la sordida tienda Vértigo y vergüenza Cuatro recortables De los de cinco duros Doce gominolas Mañana no encontrarás Una sonrisa de crío Al abrir el regalo Y luego La desilusión No va a haber final feliz A tus lágrimas de madre lloras Porque el paro Busco hospitalidad En tu familia Y mientras friegas El agua fría de enero Araña tus manos Tus platos desnudos Piden una explicación Siempre agachaste tu cabeza Para que tus hijos la llevas en alta Pero es inútil Habrá un dios Complaciente Que recoja Todas tus vigilias Habrá un dios Complaciente Que recoja Todas tus vigilias No Por entre tu costilla Late todavía Igual que un preso Un resignado corazón Caballo viejo Que en todo ha tropezado Compara lo que tienes Con lo que te han negado Estás ya en el último peldaño Escalera de la desesperación Pero antes de saltar al vacío Sube al cielo Y arroja a Dios a la tierra Sube al cielo Y arroja a Dios a la tierra Sube al cielo Y arroja a Dios a la tierra Sube al cielo Y arroja a Dios a la tierra Subió al cielo y arroja Dios a la tierra ¡Y a su gloria!